¿Cómo camina una foca Lila? Así camina la foca, gracias Lila por tu demostración Los lobos marinos son excelentes nadadores Ellos nadando llegan a velocidades de 25 kilómetros por hora Cuando llegan a esta velocidad suelen dar saltitos sobre el agua como les muestra Lila en este momento Muy bien Lila Poceando nuestros amigos llegan a profundidades de 100 a 150 metros y aguantan la respiración de 7 a 10 minutos Por eso si pueden observar Lila tiene los ojos muy grandes Esto hace que tenga muy buena visibilidad debajo del agua